Música ¡Ay, marido, el cobrero! Recuerda a la radiola, recuerda a la radiola Un video ¿Un video? Miralo, miralo, miralo ¿Estás grabando o tomalo? Grabalo, grabalo Mostrame el brazo, eh ¿El brazo? Que para una raspaita de nada ¿Señor? ¿Qué? Rao ¿Señor? 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 Este es el scarre ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! ¡Nada! ¡Cuántame la leche! ¡Cuántame la leche! ¡Cuántame la leche! ¡Gracias! ¡Cuántame la leche! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.